La Universidad Autónoma de Santo Domingo, UAS, Recinto San Francisco de Macorís, entregó a la sociedad más de 400 nuevos profesionales en la investidura de grado en diferentes áreas del saber y la primera promoción entregada de Ingeniería Civil e Imagenología. Con la presencia de las autoridades locales, el director del recinto, el maestro Miguel Medina. Los graduandos de mayor índice académico pertenecen a Matemáticas y a Licenciatura de Filosofía y Letras. Me siento muy satisfecha de poder alcanzar hoy una meta importante, de poder representar a mis compañeros y más que nada poder cumplir una nueva función a partir de hoy como maestra, que es lo que me inspira cada día. Bueno, yo me siento muy contento, muy emocionado y muy agradecido en primer lugar con esta universidad que me ofreció la oportunidad de formarme y también agradecer a mis maestros que también se preocuparon por contribuir, por poner un granito de arena en mi formación profesional. Para NTN, su noticiero regional, Joanny Paulino. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!